Dicen que soy un reventado Sin camino, sin razón Dicen que estoy perdido ¿Tú qué crees? Dicen que estoy alucinado Fuera de realidad Todo está relativo, amor No lo ves No escuches más solo Amame No pienses más así Amame No te preocupes por lo que digan los demás Muérdeme un labio Amame Cálame el pelo Amame Amame hasta con los dientes Amame hasta que revientes Pero amame 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 Dicen que estoy medio tocador Pero soy lo que soy Si al mundo no le gusta Que no le guste Solo me ve en el escenario Solo me ve en el escenario Y no entiende que soy yo No saben lo que pienso No saben lo que siento No escuches más solo Amame No pienses más así Amame No te preocupes por lo que digan los demás No te preocupes por lo que digan los demás Cuérdeme un labio Amame Cálame el pelo Amame Amame hasta con los dientes Amame hasta que revientes Pero amame 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 Con fuerza bonita Amame 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 Amame